¿Qué es el acta? Este acta, más que nada, es un compromiso y una actitud que han tomado las partes involucradas. Hace dos meses que tenemos un conflicto que prácticamente no se ha solucionado. Si bien hay intervenciones judiciales, hay allanamientos que se han hecho sobre distintos domicilios, entonces, sigue todo igual. Entonces, ante eso, nosotros hemos optado por llamar a la reflexión a las partes, porque, en definitiva, los únicos perjudicados han sido ellos. Las familias tuvieron que dejar sus domicilios de años de construcción, de esfuerzo, tuvieron que dejar. Otros viven encerrados, atrincherados, entre comillas, con las paredes llenas de bloques para que no entren proyectiles, no entren piedras, balas. Esto es acá, en el barrio Máximo Abásolo. Sí, en la extensión del Máximo Abásolo, en Calle Forjadora Patagónicas. Entonces, les hemos dicho, acá el conflicto se originó ahí y se tiene que resolver ahí. Sí, entonces, las partes pusieron su granito de arena, se han comprometido a no molestarse y, bueno, eso empezó a partir del 12 de julio. A partir de ahí tuvimos una semana y media que no hubo ningún tipo de problema, hicimos, después de que firmamos el compromiso de no agresión, duró una semana y media hasta que uno de los, un jovencito de 19 años, no solo, él no se había comprometido, ¿no? El joven no se había comprometido, pero bueno, comenzó de nuevo con los disturbios, agredir a la otra parte y eso también complica e involucra a los familiares de él. Los familiares de él cumplieron todo lo que ellos se comprometieron. Acordaron no molestar, acordaron no hacer juntas durante las noches, acordaron mantener las normas de convivencia y de respeto, no solamente para la parte, para la otra parte, sino también para los vecinos lenderos. Ellos se comprometieron y lo cumplieron. Pero bueno, este jovencito es un poco que alteró toda la situación que se venía trabajando y bueno, hoy por hoy estamos en una situación en que vamos a tener que tomar algún tipo de medida, seguramente alguna medida judicial, estamos analizando para tratar de normalizar la situación. ¿Son familias conocidas, o los integrantes de algunos de ellos, conocidos en el ámbito delictivo? Hay gente que tiene antecedentes, sí. Se ha hecho público en distintos medios. Es la familia Nahualquiri, familia Inostrosa, Bocardo y Buenujanka. Bocardo, Buenujanka y Inostrosa han cumplido su palabra y su compromiso en la agresión. La familia Nahualquiri también lo cumplió, simplemente que uno de ellos es el que ha complicado la situación. La mayoría ha cumplido y ellos en parte también se han visto muy afectados porque el padre de Nahualquiri tuvo que irse del domicilio, la hermana se tuvo que ir del domicilio, un familiar de ellos, un nene de 8 años también fue agredido hace unos días cuando llegó en un vehículo y ya recibió una agresión inmediata. Así que no pueden vivir tranquilos ellos, ninguno de los dos. ¿Y esto cuándo se firmó, digamos? No se habría cumplido entonces, ¿no? Duró, duró un... Llama la atención de que sea un acta de acuerdo, un acta de alto el fuego. Pero bueno, en realidad no es tan así, simplemente nosotros hemos acudido a la actitud y a un gesto de ellos de poder recuperar la paz social, nada más.